Y como mucha gente sabe, Tony Camacho y los Pumas de Jalisco, Tony tiene músicos en todo Estados Unidos, aparte México, en Hawái, hasta Guatemala. Y hoy nos encontramos aquí, en Florida, estamos acá con los muchachos que también son Pumas, los que me acompañan acá en Florida. Y pues aquí estamos, nos estamos un ratito aquí, saludos a mi amigo Luis. Y pues, esto es lo que nosotros vivimos siempre, todo el tiempo, hay que vivir la vida, hay que ser felices. Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscando que tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores. desirable, que no hay cariño, que no hay cariño, que searchan con incendios, que no hay cariño, que no hay cariño. Voy de vereda en vereda buscando a aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes agencias antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Ah verdad, desde Soto, desde... Fros, 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 fros Nosotros nos divertimos mucho porque la vida se vive una sola vez y hay que vivirla mientras haya oportunidad porque mañana no sabemos, hay que vivir hoy.